¿Qué es el sistema de voto? El sistema no funciona. No es posible que los ciudadanos únicamente podamos hablar con nuestro voto cada cuatro años. Hay que cambiar las cosas. No se puede decir una cosa y hacer otra. Necesitamos nuevas ideas. Estamos indignados. ¿Quién nos da nuevas ideas? Que se profundice en el control ciudadano. Que se castiguen los delitos de corrupción, los que promueven la especulación y los delitos contra el medio ambiente. Que se dote la ciudadanía de una ley electoral justa. Y que la participación sea un requisito indispensable para la implementación de las políticas. Necesitamos más política en clave de valores ciudadanos. Hay que reinventar el sistema. Y que el viejo régimen abra paso a una nueva manera de entender la sociedad en red participativa, sostenible y justa.